Las sociales de CDN a cargo de Yangmi Minaya. Hola, hola Félix, muy buenas noches. Contarles que la rubia de América, Charitín Coico, celebró esta noche su cumpleaños por todo lo alto. A la vez hizo un anuncio muy especial, y es que realizará un espectáculo que iniciará por la República Dominicana. Vamos a ver. Junto a sus hijos Alexander y Charina, llegó la Chari. Esta polifacética artista regresa a los escenarios de la mano de Néstor Caro con su empresa Big Show Pro. Guillermo Cordero como director y productor artístico Iguadis Jaques en el guión. Tener una vida larga es algo bello. Siempre he sido muy agradecida de Dios con la vida, con lo que me ha dado. Mis hijos, mi familia, el amor de mi pueblo. Pasé un tiempo de mucha tristeza, porque yo perdí el amor de mi vida. Y no siempre, no siempre, no todo el mundo se levanta de eso. Pero yo he aprendido en la vida que hay que levantarse de todo. Pues es un stand-up comedy, para la gente es buena de risa, pero diferente, porque es show. Tiene parte de su música, está muy buena. Invitados especiales y sobre todo, creo que la gente se divierta. Porque parte del don que Dios me dio fue la comedia, el hacer reír a la gente. Está Wadis, Wadis, mi adorado Wadis. Está todo combinado con Guillermo y conmigo, pero básicamente el peso de todo lo lleva él. Hay bailarines, hay mis coros, mi orquesta, mis músicos. Muchas sorpresas. El punto con es porque, ¿sabes que ahora todo es punto con? Entonces, déjame decir punto con. Sí, sobre todo que hay un desorden con unas páginas, unas cosas que voy a hacer, que se llaman así, que los quiero mezclar con esto. De la vida, cosas que he hecho, también cosas muy buenas que uno ha hecho a través del tiempo, que mucha gente de ahora no lo sabe. Pero la gente jovencita no ha visto mis cosas que yo hacía hace tantos años. La marca Chivas Regal presentó su nuevo 15 años. El cual ha sido añejado en barricas de coñac, que son de la prestigiosa región francesa de Grand Champagne, lo cual lo hace bien exclusivo, pues tiene un paladar diferente, pero súper agradable. Y la idea es que este producto venga a tomar todas las noches de celebraciones, donde sea que tú vayas y lo celebes. Con una amplia variedad de calzados y accesorios deportivos, abrió sus puertas la tienda Original Outlet. Las mejores marcas deportivas, sin duda el mejor precio de todo el país. Esta es la primera tienda de un proyecto de este año, esperamos abrir tres. Estamos trabajando ahora con Adidas, Reebok, Superga, teniendo las mejores marcas en calzado y textil. La idea es traer la última tendencia, pero al mejor precio, no solo de República Dominicana, sino también el mejor precio que puede conseguir en Internet. La nueva tienda, que cuenta con una gran variedad de marcas, está ubicada en el segundo nivel de Acropolis Center. Estas son las informaciones de esta noche. Yo vuelvo de este modo. Ahora sí contigo, Félix, al set de noticias. Gracias.